El gobierno departamental promueve la donación de órganos, tejidos y trasplantes. De esta manera, realizó una jornada de sensibilización para que la comunidad sepa la importancia de ser donador y salvar vidas. Para muchas familias, es gratificante saber que pese a que su familiar falleció, un órgano de su cuerpo ha servido para salvarle la vida a alguien que necesitaba de un trasplante. Solo es necesario que manifiestes tu voluntad y lo dejes conversado con tu familia. Personas como Guillermo Gouque, Carmen Cecilia Gutiérrez Matos y Alejo Tarazona decidieron ser donantes porque sus seres queridos han sido beneficiados con el programa de donación de órganos y tejidos y trasplante. Yo invito a todas las personas que de buen corazón no se amarre a lo que ya ha fallecido. Demos una vida, salvemos otra vida. Unos mueren para que otros vivan. Lo más importante es la vida. Hay gente que muere y tiene todos sus órganos buenos y por qué no donárselo a otros. Es que hay otro que lo necesita y que puede vivir. Hay gente que muere en un accidente, en fin. Todos sus órganos están excelentemente para dárselos a otros, que sigan viviendo y que sigan dando vida. A veces vinimos a esta tierra a dar vida y vida en abundancia. En Colombia todas las personas pueden ser donantes, desde un niño hasta un adulto mayor, siempre y cuando se realice la donación bajo los criterios establecidos en la normatividad vigente y se evalúen todas las condiciones del donante para determinar que un órgano efectivamente puede ser donado. Invitamos a todas las personas, a toda la población del departamento que se sumen a esta campaña. Cualquier persona puede donar a partir de los 18 años o si es menor de edad, con el consentimiento de los padres. Si es su deseo, solo deben expresarlo a su familia, darles a conocer su voluntad y registrarse en la página del Instituto Nacional de Salud. ¡Gracias!